Hola, hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Claudia y hoy vamos a comenzar con una clase que tengo preparada para ustedes. Niños, espero que se diviertan mucho. Papás, ojo con el horno, con lo caliente. Solo estén al pendiente para que los niños me puedan seguir paso a paso, se diviertan mucho, aprendan mucho. Primero que nada, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Entonces esto lo haga un adulto, no lo hagan ustedes niños. Y bueno, a 180 grados el horno, ya lo tengo aquí. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar derritiendo la mantequilla y para esto vamos a ocupar una taza de mantequilla. Tengo aquí mi mantequilla, la saqué hace un ratito del refri, entonces ya no está tan dura, pero aún así la necesito líquida. Entonces vamos a cortar en cuadritos para poder medirlo con una taza. Una taza es hasta aquí, dependiendo la taza medidora que tengan. Por ejemplo, esta llega hasta acá, hasta dos, pero aquí es una taza la que vamos a ocupar. Y la mantequilla está suavecita. Si está muy dura la mantequilla, a lo mejor es mejor si le dicen a un adulto que se las corte, si está suavecita, no hay riesgo de que se corte. No hay riesgo de que se corte, no hay riesgo de que se corte, no hay riesgo de que se corte. Lo voy a cortarlo a la mitad. Puede estar un poco relajoso. Yo creo que así está bien. Ahorita, de todas maneras, cuando la derrita en el microondas, me voy a dar cuenta si necesito más mantequilla. La voy a derretir en el microondas 10 segunditos, 15 segunditos, no tanto tiempo, sin que la mantequilla empiece a burbujear, porque eso quiere decir que ya está hirviendo, solo que esté líquida. Entonces, se hace líquida muy fácil, 15 segunditos. Aquí nos vemos. Voy nomás. Agregué un cacho más de mantequilla. Cuando la derritan, si ven que no llega a una taza, agregamos poquito más. Entonces la voy a volver a calentar tantito en el microondas. Ya tengo aquí mi mantequilla derretida, una taza. Y eso lo estoy viendo, que no tenga ningún pedazo de mantequilla. Pueden revolver. Y bueno, tenemos una taza de mantequilla que vamos a... Ahora sí, tenemos un bowl aquí enfrente. Vamos a ir agregando nuestros ingredientes. Primero que nada, vamos a revolver la mantequilla con la cocoa. Entonces... Tengo ahí mi mantequilla. La voy a poner en el bowl. Y ahora voy a medir la cocoa. Para esto voy a necesitar una taza de cocoa. Huele súper rico la mantequilla derretida. Seguro en sus casos también. Ya se andan saboreando el postre. Bueno, tenemos una taza de cocoa. Piense bien que llegue a uno. Y se la voy a agregar a la mantequilla. Y como tenía mantequilla derretida, se quedó pegado un poco. Entonces simplemente con una espátula rescatamos todo de la taza medidora. Y ahora sí, revolvemos. Hasta que se incorpore todo, va a quedar como chocolate líquido. Listo. Voy a empezar a... Ok, la cocoa ya no la vamos a usar. La pueden poner aparte. Es importante que no le dejen un tiradero tan grande a sus mamás. Entonces podemos ir... usando, recogiendo lo que ya no estemos usando. Esto lo vamos a ocupar en un ratito para engrasar el molde. Ok. Entonces ya tenemos lo que es el chocolate y la cocoa. Y ahora en un tazón diferente, vamos a dejar esto aparte. Vamos a agregar los... Vamos a hacer... incorporar los ingredientes secos. Que en este caso es la harina y la azúcar. Pues lo voy a dejar aquí aparte, en otro tazón. Tengo aquí otro tazón. Y aquí voy a hacer los ingredientes secos. Voy a empezar con la harina. Y de harina vamos a necesitar una taza de harina. Ok. Listo. Yo en este caso, tengo otra taza medidora extra. Pero pueden usar la que anteriormente estaban usando. Entonces voy a hacer una taza de harina. Dos tazas de azúcar. Ya manché toda el chocolate. Va una taza. Es importante que le hagan un poco así a su taza medidora. Porque por ejemplo, aquí a mí, yo pensé que ya tenía mi taza completa. Y me faltaba un poquito más. Ahora sí es. Una taza. Y justo sí era lo que tenía aquí en este bolo. Solo hay que verificar que sí lo hacía. Ahora que ya tenemos el azúcar y... El azúcar y la harina. Ahora vamos a incorporar la... Una... Vamos a incorporar lo que sigue, ¿va? Bueno, ahora sí vamos a agregar cuatro huevos. Lo que voy a hacer, para que no se me vaya a ir por ahí una cáscara y les recomiendo mucho hacerlo a ustedes. Ustedes, niños, lo están viendo desde su casa. Porque muchas veces se nos puede ir una cáscara y no lo queremos... No queremos que vaya en el resultado... En... Que es nuestro brownie, ¿va? Van a ser cuatro huevos. Vamos a tronar. Les voy a decir paso a paso. Lo trono aquí en medio. Hago un golpecito. O dos. Cuando ya truene, de en medio... Lo separo. Y acá hay el huevo. Uno más. Y listo. Tenemos cuatro huevos. Espero no se les haya ido por ahí una cáscara. Y sí, chequen que no haya nada. Ahora sí vamos a agregar todo junto. Vamos a incorporar... Vamos a incorporar los huevos en el chocolate con la mantequilla. Y poco a poco vamos a ir agregando el azúcar con la harina. Y seguimos revolviendo. Cuando revuelvan, traten de incorporar todo como si lo envolvieran. Ahora sí echamos el resto. Y ya tenemos el resto. Que no se quede nada. Con mucho cuidado que todo se vaya incorporando, envolviendo. Y ya empieza a quedar nuestra mezcla de brownies. Y hay algo que no nos podía faltar. Algo que le va a dar sabor. Y es la vainilla. Pues vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de vainilla. Tengo aquí mi vainilla. Vamos a agregar una cucharadita. Que no le puse tanto. Listo. Es para que le dé sabor. Entonces ya agregamos todo lo que fue huevo, harina, azúcar, mantequilla, chocolate. Y es todo lo que necesitamos para nuestros brownies. Solo hay que asegurar que no quede nada de harina por ahí. Que todo quede incorporado. Muchas veces yo a los brownies les pongo chispas, chocolate, antes de hornearlo. Pero como lo vamos a cubrir de chocolate, no queremos que esté tan empalagoso. Entonces vamos a dejar tal cual así nuestra mezcla. Voy a empezar a arreglar todo esto. Y ahora sí, vamos a engrasar nuestro molde. Ok. Con la mantequilla que tienen por ahí, vamos a cortar un cachito. Y aunque la consistencia se sienta rara, vamos a embarrar todo nuestro molde de mantequilla. No es tan... Es medio divertido embarrarlo, solo la consistencia de la mantequilla. A mí... Es como untarle crema. Bueno, ya está nuestro molde súper engrasado. Le vamos a agregar cocoa en vez de harina. Normalmente cuando hacemos pasteles, lo engrasamos con mantequilla y con cocoa. En este caso, digo con mantequilla y harina. En este caso, le vamos a agregar... Le vamos a agregar cocoa. Tengo por aquí la cocoa que me sobró. Vamos a agregar poquito. Es muy, muy poquito. Vamos a espolvorearlo por ahí. Sin hacer... Tanto ensuciadero como yo. Y ahora vamos a darle golpecitos. Para que toda nuestra mantequilla quede cubierta de cacao. Ok. Bueno, esto no pasa nada. Espero ustedes no hayan hecho tanto desorden en su casa. Pero bueno, vamos ahora sí a poner nuestros brownies en el molde. Si el molde está... Si su bowl está muy pesado, le pueden pedir ayuda a alguien que se lo sostenga. Mientras, ustedes con una palita van vaciando todo el brownie en el molde. Si tienes una espátula que son como estas, que son como de gomita, como suavecitas, es más fácil, es más fácil quitar todo del bowl. Y ahora sí, vamos a hacer... Vamos a tratar de esparcer todo el brownie suavemente por nuestro molde. Está muy peajoso, pero con mucho cuidado vamos a tratar que nos quede parejito. Porque lo que vamos a hacer, van a ser como si fueran unos legos. Entonces son así como rectangulares. Pues que queden nuestros rectángulos súper parejos. De todas maneras, con el calor se va a acomodar nuestra masa perfectamente. Solo que quede en todo el molde. Y bueno, ya que lo tienen listo, vamos a meterlo a hornear. Por unos 20 minutitos o hasta que piquemos y ya esté cocido. Podemos picar con un palillo. Pero eso sí, lo del horno, que lo haga un adulto, que esté ahí con ustedes. Entonces, ustedes niños, no vayan a meter las manos al horno ni a lo caliente. Vamos a tratar de ser lo más precavidos para no tener ningún accidente. Bueno, vamos a meter esto al horno. Bueno, vamos a empezar a limpiar un poco nuestra área de trabajo. Y espero que en sus casas estén también limpiando, no dejando tanto que ensuciar. Bueno, mientras que se hornea nuestros brownies, vamos a preparar lo que sigue. Vamos a derretir el chocolate y lo vamos a pintar de dos colores. En este caso, yo voy a hacer los Legos de color morado y azul. Nuestras lunetas van a ser la parte de Lego, como lo que es la parte de arriba del Lego. Son las lunetas, como los circulitos. Y vamos a pintar nuestro chocolate con colorante. La mantequilla ya no la voy a usar, entonces ya la puedo guardar en el refri. ¡Suscríbete! 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 Ok, faltan cinco minutitos para que nuestros brownies salgan. Acabo de checar mis brownies, cinco minutitos más. En este tiempo vamos a ir teniendo aquí, verificando que tengamos todo. Lunetas, chocolate, colorantes. Voy a volver a revisar mis brownies y vamos a ver si ya los puedo buscar. Ya se estaban hasta dorando, pero quedaron muy bien. Aquí está el brownie. Lo voy a dejar un poco acá, mientras se enfría un poco, porque no los podemos cortar ahorita en cuadritos, hasta que estén más fríos. Lo voy a poner acá, dejando que se enfríe. Y mientras, ahora sí vamos a empezar a hacer el chocolate. Lo vamos a derretir. Y lo que recomiendo es usar un recipiente de vidrio para poderlo meter en el microondas. Si alguna de un adulto, mamá, papá, ustedes prefieren hacerlo a baño María, está bien. Solo hay veces que brinca el agua al chocolate y se nos puede romper, cortar el chocolate. Romper, cortar el chocolate. Entonces, a mí me gusta hacerlo en el microondas porque es un poco más fácil. Solo hay que tener cuidado de no quemarlo. Vamos a meter al microondas unos 10 minutos, 10 segunditos, perdón. De 10 segundos en 10 segundos, para que no se nos queme. Y niños, lo dividí en dos porque vamos a usar dos colores. En este caso voy a usar morado y azul, voy a hacer unos legos morados, unos azules. Y entonces voy a derretir en dos recipientes separados. Bueno, de 10 en 10, 10 segunditos. Para que no se nos queme el chocolate. Ya agregue poquito, vamos a ir tanteando el color para que sea lo más parecido posible a nuestro morado de las lunetas. No va a quedar igual, pero se puede parecer. Ok, vamos a agregar tantito más. Le eché tres gotitas más. Bueno, voy a dejar este morado aquí aparte y ahora voy a derretir el colorante, digo, el chocolate así mismo. Tengo aquí el otro chocolate. Este va a ser el que lo voy a pintar de azul. Voy a buscar aquí mi colorante azul en mi cajita. Y esta parte de aquí, de aquí viene cerrada. Entonces hay que pedirle a un adulto, niños, que se lo sabrá. O sea, yo voy a usar un piquito, pueden usar como un alfiler o algo que tenga filo para poder abrir, hacerle un hoyito. Pero sí que lo haga un adulto. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pintar poco a poco. Vamos a irnos de tres gotitas en tres gotitas. Una, dos, tres. Vamos a revolver y ver qué tal pintar esto. Vamos a ponerle tres más. Y yo creo que ya está perfecto. Tenemos colorante azul, colorante morado. Vamos a guardar nuestros colorantes. Entonces ya tenemos listo, ya solo falta cortar esos brownies. Y los vamos a cubrir con chocolate. Y vamos a ponerle lunetas arriba para que quede como un león. Bueno, ya dejamos enfriar un poco los brownies. Ahora los vamos a partir. Vamos a sacar un platito plano para ir poniendo ahí los brownies y que nos ayude a decorar. Y bueno, vamos a empezar a partirlos. El recipiente todavía está un poco caliente. Con muchísimo cuidado para que se rompa lo menos posible. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a cortar los brownies. Vamos a tratar de hacer unos rectángulos. Si su mueble es rectangular, simplemente yo lo único que voy a hacer es cortar por la mitad. Y así, en rectangulitos. Si es cuadrado, a lo mejor los dejamos un poco más largos. Bueno, voy a agarrar un cuchillo. De preferencia, nines, que no esté filoso. O si un adulto lo prefiere cortar también. O sea, a lo mejor cuando tiene un poco más de filo, el brownies no se rompe tanto. Solo si un adulto lo puede hacer, estaría mejor. Y si no, un cuchillo sin filo. Lo voy a comenzar a cortar. Mucho cuidado para que no se rompa. Y bueno, voy a usar una espátula. Para que sea más fácil sacarlo sin que se me rompan. Con ayuda de... Voy a empezar a decorar estos primero para enseñarles. Aquí tengo ya mis brownies en forma de rectángulo. Voy a pintar... Voy a pintar dos azules y dos morados. Voy a empezar con el morado. Tengo aquí el chocolate. Lo único que voy a hacer con una cucharita es extenderlo. Que quede todo cubierto en la parte de arriba. De todas maneras, se te ve el morado. No pasa nada. Y antes de que se seque, vamos a ponerle las lunetas. Vamos a ponerle las lunetas. Una... Dos... Y ahora hacemos el otro brownie. Lo único que hay que cuidar es que toda la parte de arriba quede súper bien cubierta. Y que no se nos venga la parte de arriba del brownie. Hay que tratar de que quede un poco parejito. Igual ponemos las lunetas. Ahora vamos a hacer azul. Están mis dos legos morados. Y ahora vamos a hacer la parte azul. Revolve un poquito mi chocolate para que esté listo. El chocolate tiene que estar más o menos de esta consistencia. Para que sea fácil... Fácil ponerlo arriba. Entonces ponemos una cucharadita. Y luego con la cuchara vamos a... Extenderlo todo completo. Este chocolate va a secarse y va a quedar durito. Este, como durito va a quedar una capa dura. Por eso ponemos las lunetas antes de que enfríen. Igual, una cucharadita por brownie. Y extendemos por todo el brownie. Ponemos con mucho cuidado en la parte de arriba donde se tiene la capa de chocolate. Que no se nos venga a la hora de detunarlo. Y ponemos dos lunetas del otro lado. Y bueno, tengo aquí mis legos azules y mis legos morados. Bueno, ya nomás pueden limpiar su plato para que quede un poco más presentable. Y por hoy es todo. Aquí tenemos los legos. Y bueno, todavía tienen mucho brownie por qué decorar. Espero que se hayan divertido mucho, niños que hayan aprendido. Y aquí nos seguimos viendo en este canal para más videos, más recetas. Gracias.